Kendall Jenner y Saúl Canelo Álvarez cenaron juntos en LA, por. El primero de septiembre el boxeador mexicano y la empresaria, hermana de Kim Kardashian, fueron vistos saliendo de un lujoso restaurante. ¡Paren todo! Una vez más Saúl Canelo Álvarez ha logrado acaparar la atención de los medios de comunicación y de los paparazzi, pero ahora no fue por una de sus UG Parties ni tampoco por un triunfo sobre el ring. Está en el Spotlight por una reunión muy especial que tuvo. Todo sucedió el pasado primero de septiembre, Saúl fue visto saliendo de un lujoso restaurante de Los Ángeles, California, al mismo tiempo que lo hacía nada menos que la guapísima Kendall Jenner. La gran pregunta es, ¿qué hacía este par juntos? Algo que generó una total expectativa. Para evitar suspicacias fue el propio Canelo Álvarez quien dio detalles de esta interesante reunión que tuvo con la hermana de Kim Kardashian, el pasado miércoles, aunque al principio dudó en compartir el motivo de su cena, pero ante la insistencia de los reporteros y fotógrafos, soltó prenda. Durante el momento, que fue captado por Hollywood Fix, se puede apreciar que un paparazzo le pregunta a Saúl, ¿estuviste cenando con Kendall, verdad? Mientras firmaba unos guantes de box, Álvarez se hizo el desentendido. No sé de qué me hablas, le respondió. Pero ya ante lo insistentes que estaban, Canelo compartió con una amplia sonrisa. Sí, cenamos, estaba ahí con el proyecto del tequila y vamos a ver qué hacemos. Así se supo que al principio estaba bromeando, algo que es muy común que haga durante sus encuentros con la prensa en el mundo. Así, este encuentro fue más bien una cita de negocios ya que Kendall fue captada a su llegada al lugar, en donde ofreció sonrisas y autógrafos, pero no quiso responder ninguna de las preguntas que le hicieron. Cuando entró al sitio traía una botella de tequila 818 y a su salida ya no, así que seguro Álvarez estará disfrutando del destilado.